Si te sientes un marullo y no sabes que es Es un ángel ligamo a que no lo ves Para aceptar nuestras adenciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar No hay gozo más grande del amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Traiendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó No hay gozo más grande del amor Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y Él te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Traiendo las manos llenas de bendiciones Yo no sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó Yo no sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó Yo no sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó Yo no sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó Yo no sé si el cielo bajó, ni fue lo que pasó Encuentro a los ángeles en el lugar, en medio de todo su sol relata, traiendo las manos llenas de bendiciones, no sé si el cielo bajó y fue lo que pasó, sé si el cielo bajó y fue lo que pasó, y que el mismo Dios está aquí, y que el mismo Dios está aquí. Gracias.